El presidente Otto Pérez Molina y la vicegobernante Roxana Valdetti, acompañados de su gabinete general, presentaron su tercer informe de gobierno en Huehuetenango. Los jefes de estado enumeraron los principales logros durante su gestión y divulgaron los objetivos para el último año de mandato, resaltando su compromiso para mejorar la seguridad, reducir la desnutrición y generar más empleos formales. Este cuarto año nos va a servir para darle la respuesta a los guatemaltecos, en la seguridad, que la seguridad la hemos mejorado, que nadie puede negarlo. Démosle un aplauso a la vicepresidenta, a todos los ministerios y a toda la gente que hizo posible que en un año pudiéramos reducir la desnutrición crónica que otros gobiernos se tardaron 15 años en poderlo hacer. Expresó Pérez Molina ante unos 18 mil pobladores que asistieron a la actividad. Por su parte, Valdetti hizo un llamado al diálogo nacional para solucionar los principales problemas del país y remarcó que 2015 será el año de los resultados de la administración de gobierno. Para DCATV informó Carlos Alonso.